Hola, hola, hola Estamos acá, en vivo Ya hay 100 personas 500 personas, estaban todos a la espera Sí, 700 ahora Entremos todos, entremos todos ¿Para qué? Es casual Pueden hablar ¿Quiénes? Tenemos público Está llena Está llena la sala Está llena, está llena esto Ahí está Pará, pero la más que tenemos que invitar en este momento más importante Es a Paula A Finucci ¿Estás por ahí? Sí, tú quedas nada Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Finucci Ahí le está avisando Vamos Hay 9 personas que quieren sumarse a la conversación Pero muchachos, estamos esperando a Paula Finucci Ah, se quieren sumar a charlar No, pero aguantame un toque Ya, ya viene, ya viene Lo pone de pum Sí, estamos re punk ¿Están punkis? No, estamos contentas Estamos contentas, sí ¿Cómo estamos? No sé Ahí me corre, ahí me corre Bueno, Irma puede estar un ratito también Claro, yo estoy a aprovechar Sí, tenemos producción Tenemos que cantar la canción Así que ahí vamos a entrar Hay gente cambiándose No tiene clientes Ay, no No tiene clientes Dijo el cosita Bueno Yo por suerte no veo nada, no leo Yo tengo calor Pero Paula nos tiene que ver Nos podemos hablar Pero para que nos vea Paula ¿Por qué el tuyo ya tiene cosito y yo no? Ah, está bien Sí, tiene, tiene Estamos bien 6.000 personas, chicas 6.000 personas Me encanta ese número ¿Cuánto? 6.000 6.000 Vamos a decir Vamos a decir boludeces Para rellenar el tiempo Estamos hablando boludeces Pero mira que me encanta ese número Es un lindo número Es mentira Está hablando por hablar Estoy ahí Eso es de nervios Ok ¿A quién? A Paula Nerviosa, mirá Rauli, ¿y dónde está? Uh, pará Ahí Las mamá Las mamá ¿Cómo arranca ese tema? Ahí estamos Estamos a punto de invitar a Finucci ¿Así arrancaba? No Tu tufa Legramos ¡Ay, Dios! Hola, Rauli Qué alegría, chicas Me agarró un calor Qué lindas ¿Cómo no me dijeron que se ponían esas camperas iguales? Conseguía una No lo sabíamos Ay, bueno Bueno, yo igual estoy divina también Siempre, como siempre Bueno, amigas Qué hermoso encuentro Qué honda, ¿no? What? Chihuahua Vernos de esta manera me encanta Estoy muy contenta Siento que lo que nos convoca en esta tarde Es algo tan hermoso Tan lleno de amor Bueno, merece toda esta production De camperas Me bañé Me puse todos los perfumes sabidos Y por haber Aunque nadie pueda oler nada Y bueno, amigas Si están listas Y disponibles Podemos ya dar inicio A este hermoso encuentro En el cual Vamos a hablar de un espacio Que en lo personal Me tocó el corazón Desde el principio Desde que escuché hablar De ese lugar Y ni hablar cuando Tuve el gusto de conocerlo Este espacio Que se llama Mamanitas Así que Para empezar ¿Qué les parece Si compartimos Entre nosotras tres Una ronda Donde nos ponemos en clima Y contamos un poco Bueno, ¿cómo fue que nos conocimos? ¿Cómo fue que este lugar Nos encuentra Y nos une hoy En esta ronda? Y bueno Y empezamos a desglosar Esta maravilla Pasito a pasito Voy a cerrar el micrófono Para que no se acople Martita Bien ¿Desde dónde empezamos? ¿Vos empezamos Primero? No, yo estoy después ¿Pero cómo llegamos A conocerlos? Es la pregunta Ah, no Ah, perdón ¿Cómo llegamos A unir todas estas redes? Creo que Nos llegamos a conocer Desde el viaje Desde la La intriga De conocer lugares Así que viajamos Rumbo a Bueno, hay un ser Que nos unió Que es Paulino Que nos une Con el peladero Que es Bahía Blanca Que bueno Ahí cada uno llega ¿Cómo llega? De la mano De buscar espacios De arte Lugares Nosotros O yo Soy de acá De Bariloche Donde en su momento No había muchos espacios Entonces mucha manija Con el grupo Que estábamos En ese momento De encontrar lugares Así Así que salió El viaje Conocimos ese espacio Donde vivían En comunidad Y Estaba con nosotros Paula Y ahí estaban ellas Una nueva forma También de De vivir ¿No? Y Sí De hacer También ¿No? Es como Se nos juntó Un poco la vida Y el trabajo Y el disfrute Y los amigos Y las amigas Y la familia Yo caí a Bahía Después de Buenos Aires Y también ahí Se me unieron Las familias Y Y siempre De la mano De un espacio Siempre trabajando Abriéndolo Para Para los amigos Las amigas Artistas Y para hacer La fiesta ¿No? Que es el ritual También Que siempre nos unió De generar Espacios Para bailar Totalmente Para cantar Y para divertirnos Y para disfrutarnos Y para hacer Todo lo que Queramos hacer Quisimos hacer Sí Estamos hablando Hace como 15 años Esto Paula Y no nos Aburrimos No nos aburrimos Querida Bueno Voy a contar Mi parte Bueno En esa Que Asu Estaba en esa Y Cami Estaba en Buenos Aires Que permitime Que te meta el bocadito Ese espacio En el que Estabas trabajando Arcoirá Hermoso Que luego Se fue transformando Como nosotras Hasta el día de hoy Hoy es el espacio Bandril Que también continúa Con esa tarea Es una gran escuela Una gran puerta Donde Siento que se hace Práctica Esto de El arte Salva Es una puerta Que se abre Y por ende Hay otras puertas Que tal vez Son oscuras Nos llevan a lugares Un poco más De sombra Que no se abren Porque el arte De repente Es esto Es encontrarte Un perchero Lleno de vestuario Encontrarte Encontrarte amigas Y amigos nuevos Que te Inspiran Que te generan Admiración Y por supuesto Potencian Que eso es realmente Lo que creo que Nos fue pasando Hablo por mí Al menos Y yo como Bahiense Me acuerdo que un día Viene mi hermana Y me dice Me dice Paula Hay un lugar Que tenemos que ir a conocer Que está buenísimo Se llama El Peladero Y bueno Nos acercamos Y quedé Totalmente Flechada Yo creo que ahí Estaba Cupido Y todo el ejército Porque siento Que me atravesó Una flecha Para con el lugar Para siempre Eterno Y cuando llego Encima me encuentro A este equipo Que era Estaba la Kami Estaba la Nanu Un montón De personajes Increíbles Que hoy están En el mandril Y otros andan Ahí brillando Por el mundo Y ellos La propuesta Que hacían Esa noche Que fui yo Era una gran Como puesta En escena Donde realmente La escena Era el lugar mismo Entonces de repente Vos te ibas a tomar Una cerveza Al patio Y venían Diez payasos Enloquecidos Trayendo a uno A caballito Y venían como ¡Ahhh! Entonces era Un descajete total Vos no entendías nada Hasta que en un momento Decías ¡Ah, claro! Esto está repasando Bueno, en ese momento Realmente dije Quiero ser amigas De todos estos seres O sea Yo quiero estar ahí No quiero estar tomando La birra Y mirar O sea Quiero ser parte Que me levanten Y bueno Me acuerdo que ahí La vi a ella Que ella Como decir ¿No? Como bueno La madrina De un montón De seres Y personajes Como nosotras Que es la Patricia Tanagalassi Que me acuerdo Que la encaro En el galpón Del Pela Que era como Otro espacio Del lugar Y ahí le dije Hola Le digo Bueno Yo soy Paula Me dicen Finu Le digo La verdad que Quiero ser parte Como no sé ¿Qué puedo hacer? Y ella me miró Como diciendo No sé ¿Qué querrías hacer? No sé Pero bueno ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué tareas tienen? ¿Puedo venir a ayudar? Y me acuerdo Que ahí me dijo El lunes Vamos a pintar Un paredón Entonces agarré Y le dije Ay bueno Yo voy Bueno Desde el día Que fui a pintar Ese paredón Mi vida no cambió Mi vida no cambió Y no paro de cambiar Quiso decir Y bueno Lo que sucedió Fue eso Que cada vez Me involucré más Y después terminamos Haciendo un programa De radio increíble Después me terminé mudando Ahí nos conocemos Todas Y todos Y fue realmente Para mí Una época dorada En mi vida Donde aprendí Cual universidad Y de repente No sé Una noche Te venía Pero tachingo Y dormía En tu casa Y cantaba A la mañana Cuando se levantaba Era como ¿Qué? ¿Esto es raro? Y así Aparecen Dos personajes Que primero Aparecieron ahí Por el oído Me acuerdo La azul Y la iloa Nuestras hermosas Hadas del bosque Porque para nosotras Era eso Dos hadas del bosque Que habían nacido allá Y bueno Cuando conocimos A estas dos Personajas Que son más chicas Que yo Quedé cautivada Y siempre que puedo Le digo a la azul O no Amiga Ayer te lo dije Le digo Loki Vos Sos una adulta Que para mí Tenés un camino Y tenés un camino Transitado Zarpado Y encima Sos joven Sos muy contemporánea Y bueno Creo eso Que vas por re buen camino Y desde ahí Esta hermosa energía Que nos une Y conocemos Bueno Un poco Esa es la intro ¿Alguna quiera agregar Algo más? La entrevistadora Hace un monólogo Igual Ustedes pueden Interpretar Sí Porque todavía Nos llevamos En Mamanitas Ahí nos conocimos Nosotras Pasaron las pibas Fueron para un lado Volvieron para el otro De vuelta De vuelta Y buscando Ese lugar Acá en la Patagonia Para hacer Para hacer Para replicar Un poco De lo que conocimos Viajando también Un espacio Donde podamos eso Hacer desde varietés Siempre Muy de la mano Del circo también Y buscar Ese espacio Para hacer Para entrenar Para jugar Para probar Para experimentar Para poner los disfraces Y disfrazarnos Y jugar Porque Nunca olvidarse Del juego propio No pasarla bien Para después expandirlo Siempre también es como ¿Para qué estamos haciendo esto? Eso nos preguntamos siempre Y cuando lo hacemos Decimos Ah Para esto Que ni siquiera Tampoco llegamos Pero es una sensación De expandir Y bueno Nos prestan un lugar En la costa del río azul Era bien complicado El lugar de llegar No era como decir Bueno Una casita ahí Y vayan y lleguen Sino un lugar que Que hay que Portear todo Llevar las cosas Bueno Queda del otro lado del río Portear es llevar Las cosas En el cuerpo Con el cuerpo No llegan autos Así que llevábamos Todo con huellas Hay una casa hecha Y fue a irnos A vivir Así Algunas de las pibas Se fueron a vivir Sin conocer Los lugares Como que Directamente Cargaron sus cosas Confiaron Y fuimos ahí A playar La que sea Y la que sea Que fue Un barco sin capitán Y la que sea Que fue Un barco sin capitán Después Un tiempo después Yo te digo Nosotras ahí ya estábamos Grandes Nos contaron De este barco sin capitán Que pasaron los conciencias Nosotras no llegamos Todavía Fue nuestra banda amiga Querida de hermanes Conciencia La yabaiense Y fue Una odisea Y Sufrieron Estos chicos Sufrieron Un poco Y fueron un montón De personas Y ahí fue El primer latido De barco sin capitán En el En el Mamanitas Sí El primer gran llamado De gente Yo no fui Ella estaba Yo estaba No Iba a contar Que cuando conocimos El lugar Y decidimos ahí Hacer un espacio Un acampe cultural Porque llegar ahí Ya era bueno Te quedás acá Fue siempre como Bueno Modifiquemos Nuestra forma de habitar En vez de Modificar el espacio Porque había que O sea Modificar El espacio Para nuestra comodidad Que es lo que hacemos siempre Los seres humanos Cuando habitamos el mundo Como vamos modificando Para estar cada vez más cómodos Y este plan fue Bueno, no Modifiquemos más Un poco Modifiquemosnos un poco Un poco Modificamos el espacio Obvio Pero hay un equilibrio Para poder Habitar la naturaleza La naturaleza Y no que sea Otra cosa Así que ahí fuimos Como descubriendo Ciertas cosas Desde aprender Cómo se hace un baño seco O que existen los baños secos Que no hace falta Mezclar la caca Y el pis con el agua potable Estando en un lecho de río Que se mezcla todo Y que después va al lago Entonces como cada vez Tener más conciencia De hacer lo que nos gusta Hacer esos recitales Llevar luz Estructuras de De circo Y qué sé yo Pero Con ese Ese plus de conciencia Que es el Mamanitas También, ¿no? Más allá que Cuando Antes de llegar Pasás 20 minutos Caminando en el bosque Así que todo lo que cargas Es lo que cargas Entonces como esa conciencia De bueno, ¿qué es lo que llevo? Porque lo voy a llevar yo No me lo lleva Ni un auto Ni nada Y después ¿Qué es lo que me llevo? También ¿Qué es lo que dejo? ¿Y qué es lo que me llevo? Por favor Llévatelo Claro Y ahí En este punto En este punto Importante En eso de Lo que te llevas Te lo llevas Es decir Si yo me llevo Me quiero tomar una cervecita La lata no la voy a dejar En el bosque La lata me la llevo Y me hago cargo De ese residuo Una vez que salgo de ahí Que creo que eso es hermoso Porque digo Quienes Por ahí estamos en una ciudad Donde todo es tan rápido Que ni siquiera Hay tiempo Para separar la basura Eso hace que En definitiva Se genere una mecánica Totalmente tóxica Donde no se genera Conciencia De lo que estamos Causando en el planeta Entonces creo que A mí Cuando fui la primera vez O sea Ser recibida Y anfitrionada Y que me explicaran Cómo eran las pautas De convivencia Con ese espacio Que no era ir Y hacerla Que a mí me pintara Y salir de ahí Dejar todo en cualquiera No Es entrar a un lugar Que está súper cuidado Que está guardianado Y que justamente Tiene estas pautas De conciencia Para que realmente Entremos en consonancia Con esa naturaleza Que realmente Nos habitemos En ese cambio Y realmente Después Para el que tiene ganas De seguir Aprendiendo en la vida Y de seguir creando Es un gran aprendizaje Pasar por ahí Porque después Eso yo me lo llevo A donde sea que vaya Y me doy cuenta Que la práctica Es una pavada Y es una cuestión De hábito Entra el hábito Chao, listo Entró a la vida Después Cómo lavarte los dientes No lo tenés que pensar Ya lo hacés En la cotidiana Bueno, eso Chicas Ustedes hoy hablaron De El Barco Sin Capitán Que, como decían recién Es una de las primeras Formas De apertura Que tuvo Mamanitas Pero también Se dieron otras Que creo que está buenísimo Mencionar Y que nos cuenten Un poquitito Lo que tengan ganas En relación a De qué se trató Esta propuesta Por ejemplo Latidos Andinos También está bueno Igual El Barco Sin Capitán No dijimos mucho La verdad Vamos Profundicemos Es un encuentro De circo Chicos Y otras magias Claro Un encuentro de circo En el bosque Con talleres de circo Varietes a la noche Bandas Y convivir Cuatro días ahí Eso Bien Y bueno Sí De la mano del circo Que ya es un Que es todo Que es la vida gitana Que todos van Sí Como todos los que fueron Lo que van pasando Por convenciones Y del mundo del circo Hay ciertos juegos Como toda tribu Que tiene esos juegos Y que eso también Le da ese plus Al encuentro Al barco Que ya es el cuarto barco Que hacemos Que bueno Después hay juegos Al final Y hay cuestiones Que ya son ritualeras Que lo traen Mismo las personas Que vienen al encuentro Y es tan hermoso De vivir Y de ver Y de experimentar Que se van encontrando De combe en combe Y después se encuentran ahí Claro Eso iba a decir Que es una familia también Como que todos los años O sea Todos los años no Se hace cada tres años Y recibimos gente O sea Nos encontramos de vuelta Con un montón de esas personas Que encima se van encontrando En otros lugares Así que Es hermoso Ese es el barco Ese es el barco Sin capital Latidos andinos Latidos andinos Fue otro encuentro Una coproducción ¿No? Sí Con Unas hermosas mujeres Patagónicas también Que tenían más Un proyecto audiovisual Y en ese momento Bueno Querían gestar este encuentro Que fue de arte y sanación Con la Misma metodología Estar Tres días Dos noches En el bosque Convivir Y generar Círculos Charlas Talleres Hubo un montón De talleres Cosas De música También A la noche Sucedieron Y durante el día También Y bueno Lo que Lo que siempre nos fue Llevando También es esto Del encuentro Y el círculo ¿No? Es Es poner A los seres Humanes En En armonía Con la naturaleza Y mirarnos Ahí Como de todo esto Que contábamos Un poco Del Arrancar la caminata Entrando al mama No sos el mismo La misma Cuando llegas Ahí adentro Por lo menos Tenés otra Conciencia De que no estás Solo No estás Sola Hay un montón De árboles Y vida A tu alrededor Arriba y abajo Y eso ya es Poner la cabeza En otra Sintonía Y empezar A expandir Y también Esa Desconexión Que trae un poco Del celu De toda Esa conectividad Porque no hay Esa señal Que tenemos acá Ni es internet Entonces Es como llegás El celu queda ahí En un lugar Y vos te conectás Con lo que está sucediendo Real Y creo que eso Hace Hace también Al espacio Que puedas estar ahí Presente Como ninguna distracción Si no Esos encuentros Son como Retiros Que se hacen También es como Uh Me olvidé Un aceite Y bueno Listo Ah No tengo El nylon Y llovió Y se me mojó Todo Oh Qué pena Uh Ah Tengo que calentar El agua Para bañarme Con agua calentita O Sí O Y así Un montón Que te van poniendo A prueba El propio motor De la vida También No como No la Esa Eh Bueno Volvemos a lo mismo Bueno Y la Tío Santino Fue eso Se hizo solamente Una vez Siempre fue como Esas ganas De querer hacerlo De vuelta A nosotros nos gustó mucho Decime si me equivoco Pero fue como La primera vez Que se acercó Un equipo de afuera A querer hacer algo En el espacio Siempre había como Muchas propuestas Pero a la hora de decirle Che miren Esto es así Tenés que traer las cosas En huelles O en balsa O las tenés que caminar Como la gente era Bueno no Me voy a un camping En el bolsón Que me resuelva todo esto Ah no Es daño seco Le tenés que cambiar La caca Y tirarla Entonces todos los grupos Como que hacían cosas Era como uno Es un montón Y las chicas fue como Bueno vamos a hacerlo Y eso estuvo recopado También Fue como recibir A otra producción en casa Y salió hermoso Salió hermoso Y también esto Salir un poco del circo De lo que estábamos acostumbrados La banda El circo La varieté El cosito Para nosotros también Eso fue como un desafío Después Pues ¿Querés que sigamos ¿Qué más hubo? Tengo acá Me dicen por cucaracha Que estuvo la convergencia Del río azul ¿Puede ser? Sí ¿Qué? Y eso sube También Yo no fui Eso no es todo Porque no le gusta el contact Porque es contact ¿Viste? Todo el tiempo así Todo el tiempo así Cocinabas así Todo el tiempo Y me encanta A mí me encanta El contact Yo estaba dentro de la casa Con la puerta cerrada Con la puerta cerrada Mirando por la ventana Claro No, pero la gente La pasó bien, ¿eh? Bomba, no, no Porque le gusta Que toquetearse Paren Fueron once días Nos resuperaron Once días ahí Y armaron Todo Una ballena Así De Como Un invernadero Gigante Para bailar de noche Porque fue más En febrero Esto fue este año Y fue re lindo La verdad Estuvo re copado También Esto fue como Más de ligarnos Porque eso fue Nosotros ya teníamos Todo preparado Porque habíamos hecho Un barco sin capitán Que hicimos en febrero Entonces fue Simplemente Como prestarles el espacio Y estar ahí Acajando Llenar la bomba Como cosas muy Concretas De un espacio Después Ellos hicieron Y deshicieron Lo que quisieron Y estuvo Perfecto O sea De un lugar Como se lo entregamos Lo dimos Mejor Mejor Y eso Eso es lo que queremos Siempre mejor Siempre hay que mejorar Para arriba Nada Y nos quedó Repicando Nos gustó un montón Poder brindar el espacio A otras propuestas Que vengan armadas Y también este año Dijimos Bueno Abramos Esto Para que vengan Otras producciones Otros retiros Otras fiestas Otros Así que también Acá Aprovechamos Esta invitación A que nos Manden su propuesta Para ver si es Compatible Con el Mamanitas Y se puede hacer ahí Y esto Nada Está buenísimo Porque abre A más grupos Humanos Que puedan Habitar el bosque Y jugar No sé yo Proponer Siempre Con estas normas Que son muy claras Muy clarísimas Y no las tranzamos La verdad Fascinante Fascinante Me encanta La claridad De todo lo que fue saliendo Y creo que bueno Que también en esto Que fuimos charlando Se va de alguna manera Expresando Cómo fue evolucionando Todo Y justamente De esta evolución Se llega este gran momento Que es el momento El momento presente Que está pasando hoy Con Mamanitas ¿Por qué nos juntamos Aquí y ahora Las tres en este círculo? Siento que hay una palabra Que es muy importante Que define Todo lo que estuvimos conversando Que es la palabra Autogestión Y es una palabra Que siento que se Que se transita No solamente Las personas Que componen El equipo de Mamanitas Sino también Las personas que llegan Y ahí esa compatibilidad En lo personal Siento que esta palabra Autogestión Tiene que ver Con el hacernos cargo Cada uno De nuestra libertad Con responsabilidad Y cuando cada persona Con responsabilidad Asume Y cumple su compromiso Siento que lo que puede suceder Es fantástico Como contaban ahora ustedes Esto de la convergencia Que resultó Dejar el espacio Aún mejor De lo que estaba Y eso tiene que ver Justamente con este Dar y recibir De una forma fluida Y con mucho compromiso Que es una palabra Que siento que con el tiempo Le fui perdiendo El miedo Y le saqué Todos los juicios Que tenía al respecto Y entendí Que me dio más libertad Más alas Y más amor Conmigo misma Que es lo que se ve En ese espacio Con mucha claridad Y en todo lo que va sucediendo En las experiencias que tuve Que me acuerdo Que la última vez Que fui a acampar Que estuve con la Ali Era re chiquitita Se estaba dando Era como la previa del barco Y es impresionante ver Como por ejemplo El sector de la cocina Estaba al palo Con lo que hay Porque lo mismo Acá vos Si estás acostumbrado A laburar en una cocina Con todos los cuchillos Y el gorrito divino del chef Te olvidaste Ahí va a cocinar Una persona Que realmente le gusta cocinar Y que con lo que hay Se desenvuelve Mi amor Así que es bueno Esta palabra autogestión Es fascinante Hoy vos nos comentabas Asu Que este espacio Durante todos estos años Donde se fue desarrollando Con todo lo que contamos Fue un espacio Que fue prestado Para que suceda esto ¿Y qué está pasando hoy, chicas? ¿Qué está pasando hoy Con el espacio? El espacio Bueno, llegó su momento Como todo Que tiene una conclusión Y se pone En venta Y decidimos Comprarlo Sin tener El dinero En el bolsillo ¿No? En un país Como Argentina Ah, empezaba a llorar Chicos, empiezo a llorar Este es el momento Nada Y bueno Decidimos comprarlo Para que siga Haciendo Mamanitas Y poderlo comprar No que lo compre Una persona Como propio Sino el grupo Que viene sosteniendo Porque también Y lo hablábamos El otro día No, Pau Que es como No es solo comprarlo Sino es sostenerlo Sino es mantener La infraestructura Que le fuimos haciendo Y mejorarla Para poder Eso Que esas personas Que llegan a habitarlo Y nosotros Mismos también Que Nada Sostenerlo Así que ahí Abrimos a todas Las posibilidades Y una fue salir A contarle A la gente Que ese espacio existe Que es un pedazo De bosque Y que lo queremos A ir habitando Y que lo vamos a comprar Y pedirle La colaboración Que se pueda Las donaciones El regalo Más que todo ¿No? Como El regalo Que cada une Pueda tener Para que se compre Siento que es muy lindo Lo que decías recién Del regalo Porque En lo personal Siento que El dinero Es una energía más Igual que lo es Por ejemplo La energía del trabajo La energía del alimento Entonces Siento que a veces No llegamos a ser Todo lo que deseamos Pero si elegimos Por prioridad Hacer algunas cosas El dinero Puede llegar a ser La forma de participar Por ejemplo De estas hermosísimas Propuestas Ser parte Ser parte Para que eso suceda Para materializarlo Y que continúe Y de esa manera También colaborar Hay otras personas Que no tendrán La energía del dinero Pero que sé Que están ayudando Con su mano de obra Con su trabajo Cuando hay que llevar Materiales de construcción Y pasarlo A Upita Y van y lo hacen Los he visto Laburar con toda Los he visto Laburar con toda Las veces que llego A Bariloche Llego y tengo Como un día así De Me caigo de todos lados ¿Viste? Me siento como La nena tonta De la ciudad Que no sabe ni caminar Después me reconvierto ¿Eh? Después me reconvierto Pero digo Hay que valorar Cada uno De todos los aportes Que se están haciendo Hoy el dinero Es una energía Que se necesita Para esta compra Y me parece Espectacular Esto de abrirlo Abrirlo y saber Pedir ayuda Porque siento Que hay muchas personas Que quieren También ser parte De que esto continúe Entonces es abrir Y permitir recibir Todo lo que cada persona Quiera aportar A esta causa Que creo que es genial Como mil otras cosas Que están sucediendo Siento que también Esta forma de solidaridad Y de cooperación Ya se está realizando Hay muchas personas Que lo están haciendo Y está repasando Entonces está buenísimo Que hoy le toque También a Mamanitas Abrirse Contarla toda Y recibir Merecemos Que lugares Como este Sigan Multiplicándose En todo el planeta Tierra Como lo están haciendo En este momento Así que bueno Siento que El llamado Ya está hecho Y si vos estás Del otro lado Y estás resonando Con todo lo que está pasando Simplemente Se pueden comunicar Después Por Instagram Con Mamanitas Pueden pedir Los datos necesarios Para poder hacer llegar Este regalito Para que este lugar También pueda Continuar adelante Y bueno De mi parte Feliz He participado Y sigo participando Porque para mí Ya está hecho Aquí y ahora Ya está hecho Gracias Gracias Raúli Ya está Gracias Nos vamos a despedir Bueno Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Con Con una ronda De gratitud ¿Qué les parece? Con el Gracias Vamos a ver Con el Gracias A cada una De ustedes Por abrirse Por brindar Este tiempo Y espacio Por compartir La energía Gracias A todas Las personas Que están Del otro lado También Que participaron Que se interesaron Por este encuentro Y Y a todo A la vida misma Gracias 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 Nos vemos ahí En la acción Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete!